¡Carrera continua! El domingo visitará la Rosaleda el colista, eso sí, un último clasificado con el cual uno no se puede relajar. De que aquel equipo va a venir a esperar lo que haga Málaga, a cerrarse como todos que vienen acá, y después nosotros tenemos que estar muy atentos y ser inteligentes, ¿no? Creo que te has dado cuenta que todos los equipos que vienen acá se cierran y es complicado para nosotros, así que bueno, esperemos a que... ...podamos leer bien el partido y ser inteligentes para poder sacar los tres puntos. Sí, es un partido tan para los que salgan relajados, ¿no? Es Málaga seguro que no va a salir relajado el domingo, ¿no? Seguro que sabe que es un partido muy importante para nosotros y que tenemos que darlo todo, ¿no? Y estar al máximo de concentración. Será un partido en el que pueden reaparecer dos hombres importantes en el Málaga Club de Fútbol, como son Apoño y Felipe Caicedo. Espero seguir con la calma en lo que es de lo de la pierna y, bueno, creo que llegaría bien para el domingo. Trabajo para estar en las órdenes del cuerpo técnico y, pues, el que toma la decisión es él. Yo no puedo tomar la decisión por mí solo. Hay un cuerpo técnico y, bueno, hay que respetar las decisiones de ellos. Para por mí, como tú has dicho, claro que estaría, ¿no? Pero, bueno, esa es decisión del míster. Los compañeros lo están haciendo bastante bien y, bueno, cualquier decisión que tome hay que respetarla. Ahora sacarlo de ahí, ¿no? Pero, bueno, para eso estoy entrenando, ¿no? Para intentar hacer lo mejor posible e intentar estar en el once. El que sí estará disponible será duda el portugués, soporta bien el jugar con Portugal y al domingo siguiente con el Málaga. He tenido la suerte de basar los 45 minutos y, bueno, preparado para el domingo. Ya llevamos siete meses, ¿no? Y todavía no quedan dos meses más todavía. Bueno, creo que esto es preparado físicamente y para domingo. Y es que el equipo necesita todos sus efectivos porque el domingo es una oportunidad propicia para alejarse aún más de los puestos del descenso. Una final para nosotros. Este es el partido de ganar. Esperemos a que nos salgan las cosas el día del domingo y conseguir los tres puntos. Que más allá de todo, más allá de quién juegue y quién no juegue, lo importante son los tres puntos acá. Claro, parece que estamos muy lejos, pero solo estamos ahí a siete puntos, ¿no? De ahí, una distancia muy corta ahí abajo. Y sería muy importante conseguir los tres puntos. Nos pondríamos en una situación bastante tranquila. Mañana, sábado, última sesión previa a la convocatoria para el derbi del domingo a las cinco de la tarde en el Estadio de la Rosaleda.